Muy buenas noches chicos y chicas, aquí GiniX echando una partida a Call of Duty Ghost. Ya sabéis que es uno de mis juegos favoritos de la sala de Call of Duty. Y pues la verdad que le he cogido bastante gusto a este juego. Antes de las primeras partidas me parecía bastante difícil, pero le he ido cogiendo el truquillo. Ya me sacó bastantes rachas decentes, ya supongo que la gente también habrá dejado un poquito de jugar. La gente más forofa, por así decirlo, de Call of Duty habrá dejado un poquito de jugar a este juego, ya que según he leído la gente no piensa que sea de los mejores. Y se mantiene jugando en los juegos anteriores. Así que nada chicos, ya os digo, he estado jugando esta tarde, pero he estado sobre todo jugando a GTA. Estoy con ganas de sacar un vídeo nuevo, estoy preparando una entrada bastante curiosa para los futuros vídeos de GTA. Así que a ver qué tal sale. Y deciros nada, que me compré el paquete de mapas, el DLC de Call of Duty, pero realmente mapas nuevos, jugando en duelo por equipos, he jugado muy poquitos. Supongo que me tendré que meter en el modo del DLC, el slot propio, porque si no, supongo que a lo mejor no juegas mucho. Venían todos, macho. Uy, esa que buena. El nuevo arma chicos, la Maverick. Supongo que si la habéis probado y demás, supongo que os gustará, porque a mí me parece bastante buena arma, la verdad. Ya os dije que para mí las dos mejores armas de este juego eran AK-12 y Honey Badger. Y es que este arma es un... para mi gusto es una mezcla entre las dos, o sea que es la perfección. Y juraría si, macho, he caído encima de un tío y lo ha matado el perro. No me he dado ni cuenta. Es ya bastante tarde, son ahora mismo creo a las 3 de la mañana, más o menos, 3 y cuarto. Y hay cosas pues que a estas horas ya van fallando los reflejos. Pero aún así, pues mira, a este. Y vamos a poner aquí la torreta y me voy yo para este lado. A ver que somos capaces de hacer. Si me saco el mania, pues oye, pues mira, otro triunfo chicos. Estoy ya, ya que he empezado ya os digo con rachas así más o menos largas y demás. Ando detrás a ver si ya me puedo sacar la Kem. Todavía no me he sacado ninguna. Moabs tenía unas poquitas, pero Kem no, ya os digo que de momento no he conseguido ninguna. Me cago en la madre que te parió. Encima también me habrá matado al perro supongo. No sé, estoy con el volumen bajo chicos. Está mi novia dormida ahora mismo que tiene que trabajar mañana, pobrecita. Y estoy aquí en el salón grabando. Y ella está en el cuarto dormidita. Y tengo que hablar más o menos bajo porque claro, tampoco quiero despertarla. Assistance for me. Viene mi perrito, siempre fiel. Semper Fidelis. Y como podéis ver también, de los primeros vídeos que empecé a subir y demás, pues he mejorado. Llevo, pues mira, 12-12 en esta partida. Es la primera que juego en la noche. Y no llevo más ritmo, la verdad. El perro hace muchas bajas, he descubierto, o sea, es mejor el perro que el SMI. El perro te sigue, el agente yo creo que se pone nerviosa cuando le viene el perro de frente y funciona bastante bien. Siempre te encuentras agente así, que viene por encima de los barrotes, que parece que van borrachos. El de ahí arriba va a matar al perro, pero no podía ser menos. Y me tiran a la nada y me mata. Por lo menos te he reventado. Va, pues sí yo. Bueno. Ahí entre los matojos. Pero vosotros creéis que se puede jugar así a Call of Duty. Esa gente la tendrían que echar, por favor. Eso que dijeron, la norma esa que dijeron que iban a poner en Call of Duty, de que... Si te pasabas no sé cuánto tiempo tumbado, tal, no sé qué, no sé cuál. De esos ojos nunca más se supo. Y la verdad es que mala idea tampoco era, porque, vamos, sobre todo con los juegos que están metiendo ahora mismo. De milagro. No me ha reventado, milagro. Aquí jaleo. Yo no sé, aquí muere la gente delante mío y no sé ni... Supongo que habrá saltado a lo mejor. De la parte de arriba. Es que tampoco me gusta meterme contra tres de frente, porque tampoco es que ande muy sobrado. Como ya os comento, chicos, estoy preparando unos vídeos de GTA. A ver qué tal salen, a ver si os gustan, porque en Call of Duty sí que se reciben unas cuantas visitas. Pero sí es verdad que en GTA se nota que, aunque el vídeo sea una chorradilla, se ve mucho más. GTA tira bastante más por lo que se ve. Yo creo que van a venir por aquí arriba, ¿veis? Siempre, siempre, siempre. ¿Dónde está la gente? Mira lo que golfo. Vamos, asomate. No sabía si lo podía matar desde ahí. Bueno, chicos, pues la partida está a puntito de terminar. Ya sabéis, si os ha gustado, like, fabs, RT, toda ayuda en la vida. Y ya sabéis, yo siempre agradecido. Bueno, muchísimas gracias por todo, chicos. Nos vemos en un ratito, que seguramente subo alguna partida más. Muchísimas gracias y hasta ahora.